Esta es la versión de Nacha Guevara Qué música maravillosa, ¿no? Claro, cuando uno escucha esto, le viene a la mente muchas cosas Pero yo me quiero pensar en mi columna sin antes saludar a una persona que sigue este programa Frecuentemente y que está escuchándonos desde los apeninos, así como lo escuchás La querida persona María da Graza Carpenedo, que nos está escuchando y que nos sigue permanentemente A quien le agradezco, por supuesto, toda su entrega para este programa Así que es una persona muy especial, le mando un cariño gigante Bueno, Charlie, hoy en realidad, en vez de dedicarme a un tema puntual Me refiero a una medida o a un decretito o algo Me parece que aprovechando un poco esta distensión del feriado Hagamos un poquitito una introspección Un poquitito más ampliando el zoom de nuestra mente Para hablar un poco más abarcativamente No llores por mí, Argentina, pero hay que llorar Hay que llorar A veces uno se pregunta qué nos pasó, cuándo nos pasó Cuáles son los problemas fundamentales Y yo voy a hacer simplemente algunas observaciones Simplemente, vamos a ver, por ejemplo, un país que se dice Que obviamente hace años que uno es chico, escucha que tiene que haber educación Tiene que haber investigación, tiene que haber desarrollo Hoy lo que se denomina el I&D O sea, I&D en inglés, que es investigación y desarrollo Es fundamental, los países crecen en base a las inversiones que realizan en estas áreas Para darte una idea, por ejemplo Vos sabés que los países, hay una relación muy directa Entre la inversión en inversión y desarrollo Investigación y desarrollo Y el desarrollo de un país Fíjate vos Los países que más invierten Por ejemplo, tenemos a Corea del Sur Recordando que Corea del Sur tuvo una guerra En la década del 1950, siglo XX Que le costó millones de muertos Que vivió en un estado de miseria total y absoluta Y que hoy es una de las economías más buscantes del mundo Del mundo Guerra, millones de muertos Hoy Corea del Sur invierte, por ejemplo Cerca de 4.3% del producto bruto Mucho más que Estados Unidos Mucho más que Estados Unidos Que invierte 2.8% aproximadamente Mucho más que China Que invierte 2.1% Y claro, es inevitable que hagamos la pregunta ¿Cuánto invierte Argentina? Estoy hablando de los datos que hay circulando Tomémoslo para tener una idea Argentina invierte el 0.58% O sea, no llega al 0.6% Tiene una inversión misérrima Miserable En consecuencia, hay una relación Entre países, por ejemplo Estados Unidos, China, Japón, Alemania Corea del Sur El desarrollo que tiene Fíjate, por ejemplo, Argentina 0.6% No llega al 0.6% Entonces, no es inocente Cuando decimos Que un país que no estudia Un país que no invierte Un país que no ayuda A este tipo de situaciones Obviamente está condenándose al fracaso Así que una cosa es declamar En las tribunas populistas Un montón de cosas Y otra cosa es lo que dice la realidad Como siempre decimos acá en este programa Con Charlie Cohen Vamos a los datos Y no al relato El relato es para la gilada Y los datos son para las personas Que quieren aportar Una idea para Mejorar y ayudar a salir Al país de estos problemas Esto es cuanto a investigaciones Desarrollo Veamos un poquitito Los países se mueven Por ejemplo, también Con las sociedades Que tienen que realizar Con los demás países del mundo Estamos hablando Del mundo Hay aproximadamente 200 países Vamos a ver un poco En los últimos años Qué está pasando Con las relaciones internacionales De la Argentina Veamos, por ejemplo Con Estados Unidos Cuando estaban las elecciones En noviembre del año 2020 El gobierno del presidente Fernández Lo primero que dio Marcó un partidismo Un partidismo Que no debe haber expuesto Porque es una regla de oro En las diplomacias Que cuando hay una elección En otro país Vos no tenés que mostrar Apoyo para ningún candidato En particular Porque no sabés finalmente Quién gana las elecciones Y los países No tienen que relacionarse Por la similitud De ideología política Sino por los intereses Económicos y geopolíticos Finalmente Ganó Biden Ahora, fíjate vos Biden insistiendo Yo lo hablé contigo Varias veces, Charlie La gente creyó que Biden Iba a ser una Una ayuda para Venezuela Tuvo conceptos durísimos 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 contra Venezuela A quien reputa Como una dictadura Como que lo es Fíjate vos Otra situación Estados Unidos Había pedido permiso A la República Argentina Para Había un El buque más moderno De la Guardia Costera De Norteamericana Que viene haciendo tareas En toda esta parte Del Atlántico Sur Y Estados Unidos Y Argentina Le negó El permiso Para atracar En el puerto de Buenos Aires Permiso que consiguió De todos los países No hubo ningún país Que se negó Uruguay Le permitió ¿Por qué? Es para la gilada De nuevo Para demostrar No se sabe a quién O a qué parte de la tribuna Que son los aplaudidores Y los aduladores De ocasión Para que estén contentos Que esta es la relación Que estamos marcando Con Estados Unidos Por otra parte Tenía Estados Unidos Un submarino Somos expertos En crearnos enemigos ¿No? No, no Somos expertos En idiotés Porque eso ni siquiera Tiene un objetivo Más allá de una imbecilidad Es una imbecilidad Estaba navegando Un submarino nuclear En Atlántico Sur En aguas internacionales Y se armó acá Un gran revuelo Como que Y la noticia Así como apareció Desapareció Otra situación Para la gilada Relaciones con Brasil Por ejemplo Relaciones con Brasil Son tirantes Las relaciones personales Que tiene Bolsonaro Con Alberto Fernández De todas maneras Hay que recordar Que Brasil Es uno de los principales Socios comerciales De la República Argentina Socio además Fundamental en el Mercosur ¿Correcto? Y el 26 de marzo El mes que próximo Alberto Fernández Se va a reunir Con Jair Bolsonaro Que es el presidente de Brasil No obstante No obstante Independientemente De la opinión Que uno pueda tener De Lula da Silva Independientemente Hay un acto Homenajeándolo A Lula da Silva Y Alberto Fernández Concurre al acto Que fue invitado Para apoyar A Lula da Silva Que esto es independiente De la opinión Que cada uno Pueda tener Con Lula da Silva Estoy hablando De relaciones exteriores Entonces Lula da Silva Que es un enemigo político Por supuesto De Bolsonaro Y el presidente argentino Va a Brasil A reunirse Con el presidente de Brasil Antes va a apoyar A su enemigo político Insisto No estoy hablando En contra de Lula Absolutamente Para nada Digo Si no es un acto De un infantilismo Respecto de Por ejemplo De Te acordás En otro momento Que no tiene que ver Con este gobierno En el momento Donde se tenía Que colocar una pastera Te acordás En ese momento Estaba el gobierno El momento Kirchner Acá cruzamos el puente De Ahí en Gualeguaychú Bueno Para fraiventos Para gente Todo lo que vos quieras Y la verdad Es que la pastera Cuando quiso instalarse Espera un poquito Panchero Por favor Cerrando micrófono Y apareció el doctor Guillermo Capulla También Para escuchar Tu comentario Alberto Bueno Perfecto Y la verdad En ese momento Cuando estaba Estoy describiendo Situaciones de política exterior Simplemente Cuando estaba Por instalarse La Pastera Que es una empresa Muy poderosa Una inversión muy grande Y la verdad Que quiere instalarse En Entre Ríos Y la verdad Es que le pidieron Una coima Que la pastera Decidió finalmente Mudarse al otro grado Del río Hoy cuando vos Por ejemplo Cruzás el puente Para ir a Uruguay Ves la pastera Funcionando Puestos de trabajo Que acá no se generaron Y la verdad Que el atrociño Y la corrupción Impidió que esta inversión Exista Por ejemplo Nos hablamos Nos cansamos De hablar del Del nacionalismo Que no lo critico Pero digo ¿Cómo se explica? Hay un acuerdo secreto Que no se sabe Que está haciendo China En una base secreta Que está operada Por chinos Y que los argentinos No pueden entrar Inexplicable Entonces la política Yo creo que No tenés que tener Una Identificación Vos podés A nivel personal Pensar lo que quieras Pero vos tenés que pensar Cuando estás en las magistraturas En los destinos del país Entonces yo creo que Si hay que tener relaciones Con China Claro ¿Qué duda cabe? Con Rusia Por supuesto ¿Qué duda cabe? Con el Mercosur Que por supuesto Con la Unión Europea Con Estados Unidos Con todos Pero la pregunta es Vos no podés alinear Tu relación De relaciones exteriores En base a un lineamiento Geopolítico Que el día de mañana cambia Y vos te quedás Digamos Desnudo Y sin documentos Fíjate vos El tema de Rusia No se sabe Que ahora incluso Se está hablando De que quieren establecer Una base Para establecer Ciertos datos Digo simplemente Digo simplemente En un mundo Que se supone Que uno tiene que relacionarse Y tener apertura No se puede tener Un lineamiento geopolítico Porque Argentina Cuando lo intentó Incluso en la época de Mera En Taconaje Quería ser la prenda de paz Ahí en Medio Oriente Y demás Le salió Totalmente equivocado Porque Argentina No tiene ni la densidad Ni la inteligencia Ni la cancillería adecuada Mientras de época Argentina No le puede dar A comer a su propio chico Y se pretende erigir En un árbitro internacional Pero veamos Por ejemplo Sigamos llorando Por Argentina Fíjate vos Por ejemplo El tema del monotributo La gente por ahí No está No tiene mucho conocimiento Pero bueno Recordamos que las personas Que ejercen una actividad Ya sean profesionales O comerciantes Que tienen un nivel De facturación bajo Hay un sistema De monotributo Que en base A la facturación Y vos estableces Tu categoría Y pagas un monto fijo Que incluye Impuesto a las ganancias Y el IVA Ahora bien Todo esto Antes de la última reforma Que no se sabe exactamente Cuando va a ser En la categoría Estaba más o menos En dos millones de pesos Quiere decir Que una persona Que excede la facturación Más de dos millones de pesos Por año Pasa a un régimen General impositivo Que es de imposible pago Porque es de golpe Que una hormiga Soporte de golpe En el otro régimen Un peso de un elefante Un peso de un elefante Para darte una idea Brasil Hay regímenes De microemprendimientos Con facturaciones Hay que decirlo No obstante No tiene vacunas Mira el mundo ya está No es que va a pasar El mundo ya está pasando Entonces tenés No solamente Países ricos Países pobres Sino países Que invierten En investigación Y desarrollo Y países que no invierten Y el futuro va a depender Del esfuerzo Que vos hagas al respecto El esfuerzo Que hagas En respecto De educación Y Argentina Argentina Está muy Muy por atrás Está Obviamente Retrocediendo Peligrosamente Y digo Peligrosamente Porque luego Las brechas Se hacen casi Imposibles de cerrar Se hacen imposibles De cerrar Vos ponete a pensar Fíjate Argentina exporta Aproximadamente En temas relacionados Con computación Inteligencia artificial Una cifra interesante Pequeña con respecto A otros países del mundo 6 mil millones de dólares Pero Es casi el 10% De todo lo que Es el 10% De la exportación Y en su momento Habían empezado A poner impuestos Luego empezaron Que sí Que no Que sí Que no Entonces estamos teniendo Un país Que tiene una macroeconomía Destruida Porque la verdad ¿Cuáles son los problemas Fundamentales de Argentina? Los problemas fundamentales De Argentina Son dos que están Interrelacionados Cuando la gente me pregunta En principio Un país Que destruyó la moneda Implica que gastó Más que lo que recaudó Y es una solución Imposible A no ser que vos estés Pateando el problema Para adelante Cosa que se hizo En las últimas décadas Y cada vez Con más pobres Entonces Tienes que ajustar El Estado Así señores No se asusten De la palabra Ajustar el Estado No puede ser Que un país Que tenga Niokis Y que tengas Dependencias Que ni siquiera Se sabe que hacen Con presupuestos Que no se sabe A dónde van Manejados por gente Que solamente Simplemente son En muchos casos Aliados políticos O punteros políticos Con dudosa Con dudosos Conocimientos Mínimos Y elementales Para la tarea Que desempeña Es un tema Que hay que ver Los regímenes De privilegio Hay que eliminarlos En todo tema También hay que Hay que decirlo Con tranquilidad Que quiere decir Que Argentina Si no va a solucionar Su problema fiscal Y monetario No va a tener salida Y otro gran problema Que tiene Argentina Es que exporta poco Acá El mundo se tiene que abrir El mundo se está abriendo En negocios En negocios para afuera Argentina No va a poder competir Nunca Por precio Porque no tiene productividad Con productores Como por ejemplo Estados Unidos Como productores Como por ejemplo Japón Con productores Como por ejemplo China o la India No lo va a poder hacer Entonces tiene que concentrarse En las ventajas comparativas Exportación de alimentos Procesados Y un montón de cosas Litio ¿Qué se está haciendo con el litio? No se sabe Entonces tiene que explotar De una manera Para arrancar A la Argentina En una explosión De exportaciones Argentina Tiene que estar exportando Arriba de 100 mil millones De dólares Hay que concentrarse ahí ¿Por qué te digo esto? Porque si vos no exportás más ¿Qué pasa? Los capitales No vienen acá Porque si un país tiene Un mercado externo pequeño ¿A quién interesa Venir a invertir En un país que tiene Un mercado interno Que está pauperizado Y un mercado externo pequeño No te interesa demasiado Y si a eso le agregás La ideologización política estúpida ¿Me entendés? Yo simplemente digo Una vez tuve la oportunidad De escuchar Y tuve una reunión Que me habían invitado Un presidente de China ¿No? De la cual Deo Jiangping fue Y él decía Cuando le preguntaban Un periodista Le dijo Pero nosotros no entendemos ¿Cómo es esto? Un país que tiene Una constitución Que es comunista Pero en la parte económica Se maneja con un capitalismo Enorme ¿Y sabe lo que le contestó El presidente de China? Mira, a mí no me importa Si el gato es blanco O el gato es negro A mí lo que me importa Es que el gato Case ratones Y esto es lo que está pasando En la Argentina El gato este Que tenemos La economía No case ratones Porque tiene una economía estúpida Una mayor economía destruida Una deuda impagable Un signo monetario Que no existe Y está todo relacionado Entonces cuando yo escucho Ahora por ejemplo Si vamos a hacer una reunión Con esto Con los sindicalistas Es todo chamullo No va a servir Absolutamente para nada Porque el león Está esperando atrás de la esquina ¿Cuál es el plan? Aguantar Aguantar hasta octubre Y después de octubre Que después de octubre Que Y estoy haciendo en consecuencia Un llamamiento A las dirigencias políticas No me importa El partido político De las mejores Intenciones De los partidos políticos Para que en serio Si acá no se van a poner las pilas Los agujeros que van a ver luego Van a ser casi insalvables Porque las mejores mentes Las mejores posibilidades Se van a ir del país Los que tienen inversiones Se van a ir del país Porque hay que preguntarse ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué las empresas se van? Fijate los balances De las empresas Que compensan en bolsa La gente acá El gobierno Muchas veces dice O muchos punteros Dicen no Están llenándose de oro Mentira No se llenan de oro Están perdiendo plata Las empresas se van Porque el mercado es chico El sistema impositivo Es impagable Los costos laborales Son inasumibles Y las empresas pierden plata Y si las empresas Y no invierten ¿Quién te va a dar el trabajo? Si no hay inversión ¿Quién te va a dar un empleo? ¿Quién te va a dar un empleo? ¿Y cómo vas a hacer Para bajar de la pobreza? Hay que dejar Sacar esa venda estúpida De los ojos De las ideologizaciones Imbéciles Hay que recordar a la gente Que el mundo de Berlín Se cayó en 1989 Y que el comunismo Y que la tierra no es plana Y que el comunismo No existe en Rusia La parte económica En China tampoco existe El comunismo Desde el punto de vista económico Y que si vos crees Que esas declamaciones Que vos hacés De esos paraísos Fijate cómo viven Esos países Que no se aferraron A las decisiones inteligentes Viven pauperizados Viven pauperizados No quiero hacer Acá un discurso Pachista Que algunos me endilgan O no No me interesan Los demás En ese plano Fijémonos En las realidades Fijémonos En las realidades Cómo viven La gente En esos países El Mercosur Tiene que hacer Un acuerdo Con la Unión Europea ¿Sí? Y Argentina Se ha visto Afortunadamente Muchos dicen Que no Que no queremos hacer Términos de intercambio Te guste o no te guste Lo van a tener que hacer Porque el Mercosur Siempre está discutiendo Está discutiendo Y esto hay que saberlo Que dos países Paraguay Y Brasil Están diciendo Que si el Mercosur No hace acuerdo De libre comercio Con la Unión Europea Van a ser bilaterales Acuerdo de libre comercio Separados del Mercosur Cosas que actualmente No se puede Que si vos estás En el Mercosur Tenés que negociar En forma conjunta Y atención Que el Mercosur Se puede romper Y si el Mercosur Se rompe Se va a perder También una oportunidad Enorme De Argentina De estar en un mercado Europeo Entonces por eso Chile en su momento Dijo No estoy como observador Del Mercosur Nosotros hacemos Acuerdos comerciales Con todos los países Entonces Basta de Basta de estupideces Saquemos la venta De los ojos Basta de ignorancia Argentina tiene Muchísimas cosas Para hacer Tiene los recursos Tiene los elementos Le falta Simplemente Dejarse de joder Dejarse de robar Dejarse de ser De ser dirigidos Por gente No digo todos Pero una gran mayoría De ignorantes Que se creen Que el país Es un premio Al loteo político De las últimas elecciones Si esto vos consideras Que es el futuro De Argentina Bueno Yo te voy a decir Lo siguiente Las personas más educadas Están pensando Con los hijos Que tienen Carreras universitarias Están pensando Luego cuando termine La pandemia Migrar de este país Migrar de este país Migrar de este país Entonces pregunto ¿Qué vamos a tener que hacer Después? ¿Vamos a tener que importar Ingenieros? ¿Importar arquitectos? ¿Importar médicos? Argentina es un país Que supo tener Cinco premios Nobeles Cinco premios Nobeles Cuando la cultura De trabajo existía Cuando la corrupción No era tan gigantesca Cuando el esfuerzo Valía Cuando los hijos Podían llegar a tener Mejor expectativa De pasar económico Que sus propios padres Argentina perdió eso Argentina perdió eso Por eso Por eso Nos hemos condenado A la irrelevancia Y nos hemos condenado A la irrelevancia Por ignorancia Entonces basta De echarle la culpa Al Fondo Monetario Al Banco Mundial Más allá de los problemas Que ellos puedan tener O no El problema de Argentina Es que tenemos un país Sin embargo Mis esperanzas están acá En este país Porque acá tengo hijos Tengo nietos Y yo quiero que sigan acá Y no voy a permitir Que una manga de ignorantes A través de la historia Destruyan el país De los sueños De nuestros abuelos Bueno, ahora sí le pedimos En la zona magia A Tere Mármol Un poquito de Ese No llores por mí Argentina Cantada por Nacha Guevara Y gracias Alberto Rufo Lekier No te me pongas nervioso Gracias Gracias